La Orquesta Internacional Luis Ángel y los Pupinos del Río, ¿cómo ustedes? Muy buenas mi gente linda de Inomán, ahora sí, hoy día mi gente sabrosa que aquí ya estamos desde Callampe, orgullosos, contentos, felices el compartir con ustedes una vez más en esta tierra hermosa y tabura Los Pupinos del Río te cantan, sí, ahora sí, mi amor Pero para todos esos amores prohibidos ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casada ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casada El destino lo quiso así, que tu amor en tu corazón fue al otro Noche y día sueño contigo No tus abrazos ni tus caricias Hace seis días sueño contigo Pero al final yo no lo consigo Que el destino lo quiso así, que tu amor en tu corazón fue al otro Ay, pero qué rico sabor Aquí tienes ¿Cómo se ve? Arriba la mano mi gente de Inomán Que levante la mano arriba Que levante la mano arriba Sí, señor Aquí estamos Aquí estamos de desayacante Y porque el amor Nunca se termina Simplemente se van Donde quede estar Ya no sufras mi hermano Y a bailar Cuánto te quiero, cuánto te amo Y a mala suerte que eres casada Que el destino lo quiso así, que tu amor en tu corazón fue al otro Que el destino lo quiso así, que tu amor en tu corazón fue al otro Si el destino lo quiso así, yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías, te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso así, yo te amaré en silencio En mis sueños y fantasías, te llevaré hasta mi tumba Y que levante la mano arriba Que nos parejitamos alegre ¡Viva la mano! ¡Vamos, lo bailamos! ¡Esa, por favor! ¡Epa! ¡Epa! Bueno, bueno, bueno Muchas gracias A los señores organizadores Que les han hecho todo lo posible para que estemos aquí presentes Vamos a ver dónde están los hombres solteros Comenzamos los hombres solteros Arriba la mano Solamente los hombres solteros Vamos a levantar la manito arriba ¡Eso! Comenzamos las mujeres solteras Solteras la mano arriba Solteras la mano arriba Solteras las manos arriba, mi señor Y para Oliver Urquando Que ha venido desde Callame Y con la misma Qué sinvergüenza Muy bien ¡Va a ser mi gente! ¡Va a ser mi gente! ¡Va a ser mi gente! Con la misma Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar en tu voz Quiero escuchar El amor, no sabré, no sé si es la vida que te va El amor, no sabré, no responde, no responde ¿Por qué no me responde, amor? Aquí ya estamos Chico, jodido, perdido ¿Por qué haces donde estoy una vez en más? Insistiendo estoy logrante Quiero hablar contigo, quiero hablar Escucha tu voz, quiero escuchar El amor, no sabré, no confías porque no confías El amor, no sabré, no sabré, no sabré, no sabré, no sabré ¿Por qué no me responde, amor? Quiero escuchar tu voz, aunque sea por un estímulo Aunque tengas que decir, porque reconozco Quiero escuchar tu voz, aunque sea por un estímulo Aunque tengas que decir, porque reconozco El amor, no sabré, no sabré, no sabré, no sabré, no sabré El amor, no sabré, 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 no sabré. que de tu voz quiero escuchar Mi amor otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor otra vez No responde ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor otra vez ¡Oh! Quiero escuchar tu voz Aunque sea por lo recíjame Aunque tengas crecer por telephoto, no ¡Ya no! Quiero escuchar tu voz Aunque sea por lo recíjame Aunque tengas crecer por telephoto, no ¡Ya no! ¡Ok, no venga!